Durante este día lamentable se dio una noticia fuerte, dura para los hinchas del equipo canario, para los hinchas de Barcelona. Pablo Santillo se encuentra lesionado y tendrá por lo menos dos meses de para. Esto sí que es fuerte porque se ha tratado de un muy buen jugador al servicio del equipo canario que ha puesto todo lo suyo, al menos en la temporada 2008, y se esperaba que este 2009 ocurra lo propio. Sin embargo, miren lo que pasa. Dos meses de para y el conjunto de Barcelona no podrá contar con Pablo Santillo en el pórtico. Mientras que de Pablo Palacios, lo que se aspira, Palacios ha dicho, estoy tranquilo, voy a esperar. ¿Qué es lo que me dice mi club? Si me tengo que ir al Cruz Azul, pues voy a Cruz Azul. No está desesperado tampoco por ir al fútbol internacional cuando él ha cumplido notablemente con la blusa canaria. No creo que pueda trabajar antes de los 60 días, pese a que ya puedo caminar por mis propios medios, expresó el golero argentino Pablo Santillo, que espera que esta operación del hueso escafoides, con implicación en uno de sus tendones, no le quite el sueño de superar lo que hizo el 2008, y que ve poco probable que pueda retornar esta semana a Guayaquil. Estoy acá con el plantel de base, recuperándome del pie, que por haber seguido jugando, lesionado, esto me causó más problemas en el pie, y bueno, por eso se me cortó el tendón a mí, y por eso tengo unos meses más como para evitarme, no era tan rápido como se pensaba. Estamos hablando de cuántos meses, mi estimado Pablo. No sé, se titulaba dos meses y yo estaría jugando, se va a retrasar otro día más que nada, nada más. Una vez que a mí me encierra la herida, y el médico de base me den alta, yo estaría viajando para allá. Pablo Santillo, un hombre más en la increíble clínica que percibió a Barcelona en estos últimos años, y que dejó una atmósfera de sospecha, de absurdo y hasta de trampa. Y en cuanto al cuadro de fútbol, Giovanni Camacho no seguirá. Tampoco lo haría el argentino Rolando Zarate, pese a que tiene contrato hasta el 2010. Y originan dudas en el técnico español Benito Floro, el poco aplome de Matamba, Omar de Jesús, Bontoya y Carlos Castro. Mientras tanto, Pablo Palacios espera lo que venga, quedarse en el cuadro amarillo, o pasar a los cementeros del Cruz Azul Mexicano. Mi deseo es, o quedarme aquí, o si es que se da una posibilidad, pues en buena hora. Si no aquí, contentos y a dar todo por ser uno. Ha terminado una semana de trabajo, ¿qué tal? ¿Cómo han asimilado los trabajos físicos que han realizado acá con el cuerpo técnico? Estamos bien, estamos adquiriendo una condición física importante, entonces, eso creo que servirá para lo que se viene en el campeonato, entonces hay que tratar de todo eso, captarlo bien, y más que todo apoyarle al profe para que juntos saquemos de adelante los trabajos.